Haremos lo que sea Después de un año de espera, al fin Avengers Teen Game ha llegado Y aquí está con mi review Sí, sé que tardé, pero diré la excusa de que no quería hacer el video por moda Así que pasó un mes Eso y que no tenía tiempo Voy a ser sincero Desde que el UCM fue lanzado con la entrega de la película Iron Man Yo no la vi No saldré con mentiras diciendo que yo seguía el UCM desde la de Iron Man Así que les voy a narrar mi experiencia Así que muy bien, comencemos Desde niño no he sido muy fan de las pelis de superhéroes No crecí con los Eggman No vi las de Batman ¡Quédmelo! Pero sí vi series animadas como Batman el Valiente Y los jóvenes titanes Adaptaciones cinematográficas como La trilogía de Sam Raimi y del Hombre Araña Las dos películas de los Cuadros Fantásticos Superman Regresa Hall de 2003 Etcétera En el 2008 Todo empezó con Iron Man Pero yo ni vi la película hasta 10 años después Pero La película del Increíble Hall Esa sí la vi Años pasaron Y películas como la trilogía del Caballero de la Noche Ni me interesaron ¿Qué le pasa a ese estúpido? Hasta que un día vi la película Que podemos decir Que empezó el fenómeno mundial Los Vengadores La película A pesar de ser muy buena No fue suficiente para que el UCM me interesara Años después vi la era de Ultron Desde ahí Me medio interesó el UCM Hasta que se lanzó el trailer de Capitán América Civil War El hecho de que Iron Man y el Capitán América Juntaran equipos para enfrentarse el uno contra el otro Y lo mejor ¡Oye niño! Hola amigos Así es La aparición del Hombre Araña Fue algo de lo que hizo tener un gran hype En la comunidad Marvelita XD Y yo también me sorprendí Pero no solo venía Civil War Del otro lado teníamos la esperada Batman v Superman Algo que también era emocionante Debido a que los dos grandes exponentes De DC Comics Se enfrentaban eso Y el hecho de que DC al fin comenzaba con su universo extendido de películas Y después de ver esas dos películas Como que no les entendí Y no me gustaron ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Espérense Déjenme explicarles Desde el punto de vista que yo vi esas películas Civil War Y Batman v Superman Los vi como películas que trataban de trámites de gobierno O de política Y esas cosas Obviamente esto era de mi ignorancia del yo de hace 3 años Con lo que trataba del gobierno O política Y esas cosas Que acabo de mencionar Son debido a que los actos que cometiste en el pasado Ten consecuencias graves a tu crescente Además la semejanza de las películas Es la repercusión de sus peleas en el pasado Que han ocasionado destrucción alrededor del mundo O en una ciudad en específico Yo esto cuando lo vi hace 3 años No me gustó Simplemente porque yo quería ver Puros guamazos entre Tim Cack vs. Tim Iron Man Y o Batman enfrentando a Superman Les pondré un ejemplo Es como que si en los Power Rangers Entre todas sus batallas Megazor Al destruir una infinidad de edificios por capítulo El gobierno lo buscara y hubiese un problema legal Como pasó con ya mencionamos Civil War o Batman v Superman Pasando a otro tema Peliguelas como Deadpool Sí me entretuvieron Pero después de ahí no vi pelis de superhéroes por 2 años Incluso películas como El Escuadrón Suicida Logan No pudieron importarme menos Y recuerdo que fue un tema de que hablar Como el Joker de Jared Leto Harley Quinn, etc Escriémonos como Doctor Strange Pasaron por alto y ni me interesaron Dos años pasaron Y en el mes de abril Sí, mes de abril del 2018 Me entero del mayor crossover cinematográfico que pudo existir en la historia del cine Así es, Avengers Infinity War Debido a que el internet explotó y veía hablar de Infinity War por todas partes Me interesó ver la película De milagro conseguimos entradas Y para que una película ya tenga entradas agotadas era algo serio Y que no iba a ser una simple película Fui al cine y la vi No te lo pude expresar fácilmente Salí cambiado literalmente del cine Viendo las películas de superhéroes desde esta perspectiva Hubo ciertas cosas que no entendí Pero era obvio Porque no he visto todas las películas de Marvel Después de eso Me vi todas las anteriores del UCM Logrando entender de mejor manera Civil War y Batman v Superman Considerando a mi yo del 2016 Como un idiota e ignorante Y muchos llegarán a pensar Rapper, ¿viste Infinity War por moda? Pues sí y no ¿Por qué sí? Bueno, porque las redes sociales explotaron Y se hablaba de eso por todas partes Hasta el punto de que yo quería ir a ver la película Y logré llegar sin spoilers Algo que no pude haber hecho en Endgame Te odio, Anthony ¿Y por qué no? Porque cintas como Logan, Squadron Suicida Spider-Man Homecoming Liga de la Justicia Fueron tema de que hablar Y a mí no podría haberme interesado menos Como ya dije Salí impactado del cine Con el final de Infinity War Llegándome A interesar personajes como Doctor Strange Los Guardianes de la Galaxia Y darle una oportunidad al hombre araña De Homecoming Y para demostrarles que no solo fui a verla por simple moda Fui hasta ver la película de Ant-Man and the Wasp Porque quería seguir viendo lo que ocurría en este universo Impactándome con la escena post-credito Y también vi otras como Deadpool 2 Venom ¿Qué carajos eres? Nosotros Somos Venom Venom, por favor Spider-Man, un nuevo universo Un salto de fe Aquaman Shazam Llegando hasta aquí Tocó el día de ver Capitana Marvel Incluso tuve una pesadilla Donde llegaba tarde mi función Pero bueno Yo ya les hablé de esa película Pueden ver por ahí el video Un mes después se acercaba el día El día que muchos habían esperado por años Yo por un año No pude evitar spoilers Entre los que Me arruinaron de que Pasaba con Iron Man Y moría A Thanos con un chasquido Pero viendo la imagen en medio Porque cerré los ojos muy rápido Fíjense que el Cap levantaba el Mjoner y esas cosas Pero no me importaba Porque no es lo mismo Ver una imagen borrosa del cine Que verla en una pantalla gigante en el cine Y más en 3D Ya que no conseguimos entradas En 2D Llegó el día Y no puedo hacer nada más que aplaudir La temática de las películas Que más me gusta a mí Siempre será la de viajes en el tiempo Y por eso mi saga de películas favoritas Será Regreso al Futuro Ver en Game Se siente como Volver al Futuro 2 Porque tienes que ver En este caso Todas las anteriores películas Para poder entender lo que está pasando Sí Tiene sus errores argumentales Pero no le quito mérito Como película en general Quizá falle En muchas cosas Pero teniendo en cuenta Que esto es una adaptación cinematográfica De un cómic Es más de lo que yo pude esperar Con momentos tan memorables Que serán difíciles de olvidar Pensos como el cable Aventando el Mjoner Encuentros emotivos Como Tony hablando con su padre Thor con su madre Etcétera O la batalla más grande De todo el UCM Y me pido decir Que en toda la historia del cine Quizá no crecí con este universo Pero le agradezco a Dios Por mantenerme vivo Y permitirme vivir esta experiencia Nacer en esta época Y ser de los que pudieron ver Y creo Que nada me hará sentir Lo mismo que Avenger Haber Haber visto Ya cabrón Hable bien Sí ya perdón Avengers Endgame Aunque cosas que me molestaron Son pocas Como la forma en que Scott salió del reino cuántico O la apariencia física de Thor Aunque más para la película Ya te acostumbres Teniendo un aspecto Más parecido a un Mikingo Que en momentos me recuerda mucho A su Que en paz descanse A su padre Odín Otra cosa que me molestó un poco Que es típico de Marvel Es su amor Ejemplo El momento Thor de matar a Thanos Sale con su frase de Le apunte a la cabeza Morales de la historia No le hagas memes A un dios Perseguido Por su desgracia Hasta dentro de un año Podía apuntarte A ti en la cabeza En Infinity War Comenzamos potentes Matándote a Henda Y a Loki Aquí no empezamos Tan similar Pero solo compensa El laxo de 5 años Aunque pocos me crean Al momento de llegar Thanos al presente Sentí el temor Que este representaba Para nuestros héroes Y para mi también Y si un personaje de infección Te hace sentir temor En la vida real Es que ese personaje Tiene algo en especial Después de todo lo que dije Avengers Endgame Es especial No te lo puedo decir Solo con palabras Tienes que experimentarlo Tú mismo Siendo Endgame La única película Que me ha hecho llorar En el cine Eso es todo lo que puedo decir Agradezco que te hayas quedado Hasta el video Saludos a todos Y No los amo 3 mil Los amo 3 millones Adiós Venga Pobres Unidos Yo soy Inevitable Yo Yo soy Rapper Yo soy Rapper Se cree el único Fanduber Que posee Contenido variado Señor Rapper Acaba de unirse A un mundo de Fanduber Solo que aún No lo sabe ¿Quién es usted? Soy Rodgigot1520 Señor Rapper He venido a hablarle De la iniciativa Fanduberadores Rapper 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 CC por Antarctica Films Argentina